Tachiro, no me niegues Me comentó un bato en Wendernuss el amor imposible de Tachi Ay, te lo recalca el Ilbo No, yo lo leí, yo lo leí Te lo recalca el maldito grosero envidioso Simón va aquí, pero aguantame, güey ¿Qué va ganando, Garulo? Sí A la vera, ¿y neta? Es que el Ilbo te dice eso, Tachi, porque a él le gustaba a Tenea No, güey, no, eso es amado Pregúntenle aquí, tú quieres Déjame le tirar pedazo a un hombre Ah, a mí me dijiste que te gustaba No, déjate mamá, me vas a meter en pedo Me vas a meter en pedo con mi bebecito Bebecito No saltes así, Darulux Diablo No, yo En el pecho, en el pecho A mí me dijeron a Tachiquelina, estoy lamentando con la lista de un reto, güey Ya, claro Neta, güey Que ese fue su momento más humilde, güey Al chile Al chile me pagaron Un reto como los de Bellagú Un reto como los de Bellagú Me dijeron si, porque te gana Pues tú sabes, y me ganó ese día Y la libra ilusionada, no, libra Linux Ahí, soy del Linux Y todo el pedo ahí Y el Linux, ah, el chile Linux se pasó No, no ¿Cuándo se acaba el reto, crack? ¿Cuándo se acaba el reto, bro? ¿Cuándo se acaba el reto, bro? Búqueme una virtualita, pues Que jugamos contra él, no quiere pagar Tu voz hace Iván, se deje y todo nos ha pagado ¡Escucha! 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 Espera, 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 ¿está quemando a Liván o qué? Escucha, escucha ¿Está leyendo Inchalica? No creo que puede que eso sea real ¿Qué dijo? Que Liván no pagó un apostado, no sé qué ¿Qué dijo? Le estoy diciendo que dijo que le, que leyó que Liván no pagó un apostado, no sé qué, wey Ahí está, puros chamecrack Pues que no se callan Ok ¿Qué digo, me lo saludo, te dicen? Fernando Ah, mames, me lo saludo No, no hay reacción, wey ¡Pum! De hecho, el Linux ha pagado la apuesta de nuestro pvp Imagínate ¿Quién? 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 La cosa de la final que nos dimos Yo la Celica wey Maldito Me hizo el loco A la verga Será que un verga wey, será que un perro que lo remonte Yo les dije que si esta situación no esta chido Vámonos para la ronda número 9 señores Aquí es donde todo el mundo va a preparar Aquí es donde todo el mundo va a estar atento Porque si, a Darulo le falta una ronda Pero a Plada no le faltan ganas Para poder igualar el marcador Así que señores Juanito Me esta pasando esta pura de conversaciones Mira, 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 escucha Escucha, escucha No te esta pagando Ivancito Si viene moviendo No te esta pagando Uy no le han pagado a Juanito en serio 70$ que le deben No puede ser No puede ser eso real No puede ser Esto es real Viene rápidamente Darulo Viene rápidamente el Plada Atención vamos a ver que lo que te viene pasando de manera eléctrica No puede ser eso No mames Darulo Tenemos Para Darulo Celica No mames No, no No, no ¿A qué le van a lucrar? No sé, a los dos Uno a uno El que gane Gui, gui, gui Gente, yo Yo salgo que van a ver ese Gente, yo salgo Ya hace varios días Y escribe, escribe, escribe Y lo dejan en visto ¿Contra quién? ¿Cómo así? A ver, escuchen ¿Ah? ¿Contra quién? ¿Cómo así? ¿Cuál es el contexto Celica? No sé, me preocupa esto Este Juanito El Juanito ¿Qué rollo, bro? ¿Qué es esto? Demasiado Juanito, si me hablas mía, es porque Juanito, Juanito Aquí están los rollos, eh Juanito jugando, mira Y aquí están las capturas, mira 7, 6, 7, 5 7, 5 Ganaron Y esta es la conversación Ey, va a regresar el número de contadas, tío Son 4, sí, tal Sí, por favor Marcos ¿Qué te dijo? ¿No van a pagar? Última vez que pregunto De buena manera Dice el Ivancillo ¿Qué es eso? El Ivancito no El Juanito El Juanito me está usando a mí Para quemar a la gente ¿Qué pasa, Juanito? ¿Estás usando el bonus de... De... De tu tío? Uy, no, bro Uy, no, no es por nada Pero, uy, no Uy, no No puede ser No puede ser Yo creo que esto no es real No, no puede ser real Es muy raro eso, real No, no es real Uy, no, bro No mames, meta Yo me he preguntado ¿Esto es real? Yo me he preguntado ¿Esto es real? No me salió ayer Y hoy Y en la tarde Y en la mañana Vamos, Doto, vamos, Sasa Pero no hace por el calor Vámonos entonces, Morancita ¡Preparada, lista! ¿Dónde? A la tercera sala Casi no, la neta Dios mío La sinista Y yo creo que estos dos jugadores también Tercera sala Prácticamente El marcador Igual Similar, chicos Atención porque Tenemos aquí a la Flavia Darulo dándose Enfrentándose Repartiéndose El castigo No hay más tiempo que perder Vamos Por iniciada La tercera sala Ahora sí Con Decer en mano Vamos a ver quién comienza Por el pie derecho También generando En esta tercera oportunidad Veamos Amigo, esto va uno a uno, crack Y está en la tercera sala Que se avecina Que aquí Se arriesga Y va a ir a buscar a su oponente Miren entonces La Flaga Aquí, buscando La manera de encontrar De aquí, generar Gente, ya está la predicción De para que todos voten Yo sabrán Dele Dele, ya está la predicción Para que voten ahí los bitcoins Siguen aquí zigzagueando Y ahí alcanza La Flaga A impactar Ahí teníamos El tremendo tiro Que necesitábamos Que Chat y yo Proclamábamos Lo termina la Flaga Generando Ahí está también La respuesta Ya la voy a quitar de la perichona para que la crea acá No se ve en tu pega Esta es la última, ¿no? O falta otra todavía Esta y otra Así que van de 3, van de 1 a 1 Ah, sí es cierto, sí es cierto Hola yo gamer ¿Para qué sirven los little bitcoins? Los little bitcoins son... Tienen premios wey, por ejemplo Puedes jugar un pvp conmigo, un 4x4 Contra mi squad, 2x2, roble medias, con pruebas Ahí sale todo wey Pero la neta los pvps me los juegan en la madrugada